Vale, KeyBrons, justo acabo de salir del restaurante, bueno, acabo no, hace un rato, pero es que no ha habido manera de conseguir que cogí la cobertura a este móvil, o sea, un poco chungo, pero bueno, ya está, y el primero que pincho, pam, shiny, así que venga, para la saca, a ver si pillo alguno medianamente bueno, para poder hacer una evolución shiny, ¿no? Bonita, voy a decir, sí, no, por lo menos habrá que esperar un poco, ¿eh? No podremos hacerlo ahí de golpe la evolución porque, claro, a lo mejor conseguimos uno mejor y 400 caramelos, pues, son 400 caramelos, ¿eh? Mirad qué cantidad de Pokémon hay aquí, ahora los voy a pillar, ¿vale? Pero antes de todo, lo que quiero hacer es KeyBrons avanzar de la investigación, ¿vale? Vale, que aquí estoy, 50 caramelitos más, tenemos aquí 15, hola, vale, 15 bokeballs, y aquí supongo yo que tendremos un Stafful, hola, hijo de mi vida, sí, ¡eh, Stafful! A ver si este es mejor que los anteriores, yo fijaros que le estoy pegando con piña a todo, ¿eh? O sea, le estoy metiendo piña a prácticamente todo, ¿vale? A ver, a ver, uno, dos y tres, capturado, hola, Kibrocita, ¿cómo estás? Bien. Bien. Y vamos capturando, ¿eh? Ya veis que vamos pillando 600, ¿eh? Ya, 600 caramelos, una barbaridad, ¿vale? A ver qué tal, bueno, bueno, podría estar mejor, pero es lo que hay, ¿vale? ¿Qué cantidad? O sea, tengo ganas de capturar todo esto de aquí, por favor. Vale, vamos a coger todo esto de aquí para ir a la fase 3, a la parte 3 de la investigación. Nos dan un huevo suerte, experiencia, y vamos a ver qué Pokémon. Un Stafful, ¿cuál va a ser, no? Y ninguno Shiny, ¿eh? Me ha tocado, madre mía, madre mía. Este es bastante más malo, creo, porque era 556 el anterior. Buah, qué excelente le acabo de pegar, ¿eh? Y encima me pide lo de excelentes. ¡Hala! Pues el de los cinco. Dos y tres. Perfecto. Y capturadísimo. Y valoramos. A ver, a ver. Buah, malísimo. No he tenido suerte con la investigación, ¿eh? De momento llevo, o tengo que deciros que llevo un 93 el mejor, ¿vale? Y es salvaje. 93 y salvaje. Pero bueno, y a ver qué nos cuenta Willow. Vale, acierta tres grandes lanzamientos de bola curva, fácil, captura quinto Stafful y hace evolucionar un Stafful. Este va a costar un poquillo, bueno, no. La verdad que ya tengo los caramelos, así que vamos a ver qué evolucionamos y voy a seguir capturando. ¿Qué bronce? Otro Shiny. Bueno, velloso. Creo que es el quinto. No sé si es el quinto o el cuarto, ya me he perdido. ¿Qué bronce? Pero bueno, que no hacen falta tantos. Aquí lo que queremos son caramelos y que salga uno bueno. Caramelos y que salga uno bueno para cada liga. Uno, dos, tres, para la Sata. Vale. Perfecto, valoramos. Bueno, puede ser que sea bueno para alguna liga. Veremos a ver. Veremos a ver. Estoy hablando con gente que me he encontrado. ¡Eh! Que les he dado un codiguito, les he dado un codiguito, ¿vale? Porque todo el que me vea por aquí por la maquilla sabe que si me quedan códigos me voy a repartir uno. Ojo que bronce, me acabo de encontrar con un seguidor de los más pequeñitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Cómo te llamas? Tomás. Tomás. ¿Y que juegas todo Pokémon? Enseña tu cuenta, enseña. Enseña el móvil. Tomás. ¿Qué edad tienes? Es seis. ¿Seis añitos y ya juegas a Pokémon Go? Sí. Qué grande, ¿no? ¿Eh? Qué bien, ¿no? Venga, mando un saludo ahí para todos tus amigos del cole y toda la gente. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Que, bronce, las investigaciones que van dando, en esta me ha dicho camina un kilómetro. O sea, no es todas de captura 3. Está full, ¿vale? O sea, parece ser que envía regalos, camina un kilómetro. Pero bueno, te van dando, en algunas de ellas, 20 caramelitos. Oye, que nos vienen de fábula, ¿eh? Por lo menos a mí, caramelitos de está full. Y os tengo que decir también que, a ver si funciona el móvil en algún momento, perfecto. Aquí tenemos, ¿vale? Las de camina. Camina estas que han puesto, para que planten árboles. Vamos a ver qué es lo que nos dan, que yo diría que son está full. Por lo del día de la comunidad. Así que, a lo mejor, conseguimos alguno bueno. Ah, no, pues no. Son cherrim. Pues nada. Keybrons. Yo no sé por qué. Pensaba que serían está full, pero no. Son cherrim. Así que, bueno, ahí está. Keybrons. Nos van a ir dando cositas. De momento, el primero es cherrim. Veremos cuáles son los siguientes, porque pienso andarlo. Porque aquí, por el centro comercial, les digo que voy dándole mucha caña al evento. Ya estáis viendo que el ambiente es bueno todo. Y que está lloviendo, ¿vale? Tenemos una buena gente en los tres pisos de aquí, de la maquinista, jugando y demás. Así que, maravilloso. Esperad, vamos a valorar el cherrim. No vaya a ser que... Oye, tú sabes, ¿no? No vaya a ser que sea aquí el más potente del mundo. Valoramos. ¡Oh, 93! Oye, pues no me quejo. Keybrons, ¿veis? Envía tres regalos. Que esta pone patrocinado. Ya no sé. Camina y camina. Casi todas son de camina y demás, ¿vale? Como estas, así que, bueno, no lo sé. Aquí tengo a mi rubia. Hola, rubia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Ayudas a Papi a capturar o qué? Vamos a ver este si es Shiny o algo, ¿vale? Vale. Aquí tenemos este. Más que nada, para ver si sale un Stapful y es bueno. Porque si es bueno, pues va a ser el que evoluc... ¡Bum! ¡Shiny! A ver, a ver. ¡Ojo, Keybrons! ¡Shiny! Ah, pues sí. Y tiene buena pinta, ¿eh? Y tiene buena pinta. 572. ¡Ojo! ¡Ojo que va a ser el que evolucionemos casi seguro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué más traigo suerte, rubia! Yo. Rubia, ¿qué más traigo suerte? Tírale tú la bola, a ver si lo capturas. Tírale. No, yo soy muy mala. Desde aquí. Pero dale, dale, a ver. Que yo soy muy mala. ¡Oh, tírale! Te estoy diciendo que yo soy mala. ¡Buah! ¡Cómo lanzas, Keybroncita! Espera, no se puede escapar. No se puede escapar. Ya verás cómo no, porque tú lanzas muy bien. ¡Hala, mi rubia! ¡Hala, mi rubia! ¡Mira! ¡Bien! ¿Has pillado tú al Shiny? Porque es rubio como tú. A ver, a ver. Vamos a valorar. Cruza los dedos. Hola. ¡Bueno! 93 Shiny, Keybroncita. Oye, pues va a ser este el que evolucionemos. ¿Vale? Si os parece bien. Yo, 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 yo. ¿Le das tú a evolucionar? Y registramos el... A ver, dale ahí. Grande, grande. Ahí está. ¡Y evolucionamos! ¡Está full! Shiny. Ah, beware. Shiny. ¿Cómo se llama? Beware. Dilo. No, no. Dilo, dilo. ¿No? Aquí lo tenemos. Registrazo en Shiny. Sí, señor. ¿Este ya lo he visto alguna vez? ¿Lo has visto? Porque lo ha hecho la mamá la evolución. ¿Has visto qué bonito? Mira, mira, mira. Y 93, Keybrones. Pues hemos tenido suerte, Keybroncita. Hemos tenido mucha suerte. Te doy yo. Dale ahí. 93. 93. Aceptar. Perfecto. Está chulo, ¿eh? Sí. Está muy, muy, muy bonito. Y vamos a ver. Uf, que salió un montón que gastar, ¿eh? Está bien. Ha salido un montón para capturar. Vale, cogemos el incienso. Cogemos las pokeballs. A ver si va el móvil este porque va más lento. Perfecto. Se ha quedado pillado. Recogemos todo esto de aquí. Investigación 3 de 4 realizada. Y creo que la 4 es toda para recoger. Ahí está, ¿vale? Nos vendrá aquí nuestro amigo Willow. Dile adiós a Willow. Willow, hasta luego. Hasta luego, Willow. Qué mal va este móvil, hija. Por favor. Yo me he visto lo que tienes para grabar. Claro, es que el que va bien es el que con el que estoy grabando, ¿a que sí? Sí. Pero bueno, no pasa nada. Le damos aquí y nos va a dar un beware, pero esta vez en rosa. Ya verás cómo nos lo da. Sí, porque es en rosa. Dale, dale. Dale ahí arriba. Perfecto, ¿ves? En rosita. ¿Cómo te gusta más en amarillo o en rosa? En amarillo. En amarillo, ¿no? Sí. Es más bonito, en shiny. ¿Le quieres lanzar tú la bola? Dale ahí, caña. Uy. Uy, no. Uy, fuerte ahí. Bien, muy bien. A ver, a ver. Uno. Dos. Y tres. Para la saca. Capturado de igual. Qué bonito es. ¿Valoramos? ¿Y tú cuál prefieres? ¿El amarillo o el rosa? Yo en amarillo, hija. Yo en amarillo. Con puño de drenaje, como podéis ver, ¿vale? Y ahora toca... Pues ya está, Kybrun. Esta ya está. Vamos a intentar capturar. Queda ahí marcada, ¿vale? Al final de todo. No hay medalla, pero ya está capturada. Kybruncita. Gracias por la ayuda, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Guapa. Kybruncitos. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos... Se me han acabado las piñas, ¿eh? Solo os digo eso. Se me han acabado las vallas piñas. Porque... Porque vamos. Intentando conseguir caramelos, caramelos y caramelos. Pues eso. Esperad, Kybrunc. Me voy a apoyar porque si no... Ya os digo que no doy una. Vale. Perfecto. Capturamos este mini shiny. Digo mini porque creo que será nivel 1. Digo creo porque es nivel... O sea, ¿es 16 de PC? No lo he visto. No, 51 nada. No es nivel... Nada. F. No es mini. Bueno, es mini, pero no es mini nivel 1. Vale, así que... Perfecto. Kybruncitos. Kybruncitos. Y por cierto... Yo os digo, eh. Contra más giro... Casi todas son de camino a un kilómetro. Y aquí tenemos la segunda. Que a ver qué nos da. Si nos da un Cherrimo... O sea, un Cherubi. O nos da un... No sé. Otro Cherubi. Vale. Pues van a ser todos Cherubis lo que nos dan. Vale. El otro era de 400 de PC. Este ha sido de... Y era 93. Este ha sido de 400. O sea, de 389. Así que este no va a ser mejor que el anterior. Kybruncitos. Otro shiny. ¡Hala! ¡Hala! Yo la verdad que no sé cuántos llevo, eh. Ahora lo miraremos, porque no lo sé. ¡Hostios! Que se me va el móvil por ahí. Y mirad que tengo aquí el dedillo ahí. Bien metido. Dos... Tres... Perfecto. Ahí estamos. ¡Es Davul! Shiny. A ver, a ver. Bueno, oye, pues puede ser que sirva para el PWP. Ojito, eh. Ojito. Pero vamos a mirar cuántos tengo, Kybruncitos, porque no lo sé. A ver. Vario color. ¡Hola! Reacción, amigo. Vale, pues oye. 6, 7, 8. Bueno, no está mal. Tenemos aquí un shiny. Otro más. Para saca. Vamos a ver si lo capturamos. La verdad que está lleno de gente, eh. Está la gente ahí capturando. No como antiguamente, que esto era increíble. Pero hay bastante gente jugando. Y eso me gusta. Me gusta que después de la... De la pandemia vuelva la gente a la calle. Bueno, ojo. No está mal, eh. ¡Hala! Kybrunc, pues otro. ¡Hala! Venga, va. Creo que es el décimo, ¿no? Yo me he perdido ya. Yo no sé, Kybrunc. Pero bueno, está yendo bien, eh. Kybrunc, está yendo bien. Vamos a ver si se viene con nosotros. Estaría bien conseguir uno bueno bueno, eh. La verdad que no he valorado. O sea que lo veremos... Luego veré si se han salido algunos buenos o no. Y nada, me estoy rayando porque solo tengo 71 caramelos XL. Y será complicado, eh, conseguir XL. Pero bueno, es lo que tiene. Madre mía, Kybrunc. Otra cosa no. No, pero esto está... Esto está chetadísimo de Staffulls, eh. Me tengo que entretener. Me tengo que entretener un rato aquí a... A pillarnos todos porque si no... Madre mía, qué de caramelos tenemos por aquí. Bueno, pues otro más, Kybrunc. La verdad que queda poco tiempo. Quedan cuatro minutos. Me ha pasado volando. Os lo digo así de claro. Tres horas que me han pasado súper rápido, ¿vale? Entre que claro, paras, que si foto, que si hablar un rato con alguien, que si otra persona, una a la otra y vuelve a ser esto un Community Day, pues como los de antes, eh. Como tendría que ser Kybrunc, que la verdad que lo he disfrutado. Lo estoy disfrutando, ¿vale? Porque, pues eso, ¿no? Por lo menos estás rodeado de gente. Y no un Community solo en casa y eso que... Que ya está. Que ya toca salir un poquito. Que ya lo merecemos un poco, Kybrunc. Bueno, 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 Kybrunc. Kybrunc de investigación 98 de Juve, ¿vale? Investigación menos mal que Kybrunc. Tenemos uno... A ver, no tengo el 100, pero por lo menos tenemos el 98, ¿eh? Y este... Este lo evolucionaremos. Lo evolucionaremos, sí, señor. Ahora en nada, ¿vale? Que acaba el evento... No, ya ha acabado, madre mía. Pues ya ha acabado. Las cinco y un minuto, Kybrunc. Las cinco y un minuto, ¿no? A ver... ¿Todavía siguen estando? ¿Vos a darle a uno? Nada, se han ido ya. Se han ido para no volver. Se acabó lo que se daba, Kybrunc. Bueno, Kybrunc, pues parece ser que no, ¿eh? Le he dado ahí a cuatro asteriscos. Que te dice los 100 últimos. Y el último es el Executor del otro día. Así que F... 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 El mejor es este, ¿vale? Este 98 que no está nada mal. Voy a evolucionarlo. Voy a evolucionarlo y luego me entretengo a buscar, pues, los mejores de PvP. De Liga Ultra, de Liga Super y ya está. Mirad, aquí tengo los Kybruncitos. Kybruncitos, ¿cómo ha ido? Bien. ¿Bien? ¿Sí? A ver, dale a evolucionar ahí, Kybruncito. Dale ahí. A ver. ¡Se nos va! Está full 98 y viene Beeworld. 98 de Juve. Maravilloso. Sí, señor. Buena captura. Muy buena capturita. Ahí está. Beeworld. ¿Te gusta el ozo o no? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Una maravilla, Kybrunc. ¡Uf! Si tuviéramos los XL, que no creo que los tengamos, pues, podría llegar a tener casi 3.500 puntos de combate, que no es poco. Bueno, Kybrunc, pues, vamos a ver cuántos Shinies he capturado. A ver, a ver, bueno, pues no ha estado mal, ¿no? 9, 10, 11. Me gusta, Kybrunc. 11 Shinies, un 98 y seguramente algo más que ya os digo que me queda por capturar y por valorar, porque ahora mismo como que hay muchísima, muchísima captura que tengo que valorar. ¡Madre mía, tío! Bueno, Kybrunc, ya os digo, valoraré yo a lo mío ahora, ¿vale? Porque si me tengo que poner a valorar aquí con el móvil este y no con el que estoy grabando, puedo tardar un mes, porque cada vez que doy ahí, tarda la vida. Así que, Kybrunc, nada. Voy a poder valorar, voy a evolucionar el mejor para Super que tenga, el mejor para Ultra que tenga. Y nada, espero que os hayan gustado los vídeos, ¿vale? Y estoy muy contento de volver a tener, pues, lo que viene siendo Kybrunc, un Community Day rodeado de gente, ¿vale? Que quieras que no, se echaba de menos, se echaba muchísimo de menos, ¿vale? Lástima que ha habido un pequeño fallo y no hemos podido tener carpa de Niantic ni nada, pero bueno, el próximo Community Day intentaré que haya una cartita y que haya cositas para poder regalar. Yo he ido regalando a la gente, ¿vale? Que no he encontrado. Pero bueno, lo he dicho, tenía ciertos códigos, no me quedaban más. Así que, es lo que hay, Kybrunc. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? because of the ladies, ¡vamos!